45 minutos pasan de las 9 y les decíamos antes de la tanda las posibilidades de tener algún tipo de entretenimiento fuera de casa, que no sea solo quedarse en casa, sino que uno pueda volver al cine. Y el viejo y querido Autocine está volviendo en algunas partes del mundo. La posibilidad también de que llegue aquí, que es lo que vamos a poder ver, dónde, de qué forma. Bueno, estamos en contacto con Diego Parodi de Efecto Cine. Buenos días, Diego, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, una buena noticia, entonces que nos vamos adaptando, en realidad volviendo para atrás, ¿no? Hoy estábamos hablando, decíamos, hablamos de la BCG por la vacuna, ahora hablamos del cine y volver a los Autocines. Nos va a salvar el siglo XX de esta pandemia. Pero bueno, Diego, contanos cómo va a funcionar. Yo ayer hablando con unos amigos, en realidad pensaba también en que es parte esencial de Autocine, pensaba en la radio, cómo la radio se ha sostenido a través de guerras, de todo tipo de avances tecnológicos, del cine, la televisión, todo lo que sea, y la radio sigue estando ahí, pensaba en eso también ayer. Sí, es verdad. Si los medios en general, así antiguos, voy a ponerle ese rótulo, sobrevieron a internet, me parece que no hay nada. Pueden sobrevir a cualquier revolución, industria, exacto. Pero bueno, ahí sigue el cine también. Estamos emocionados, les diría, la verdad, porque estamos retomando un proyecto que ya Efectocine hizo en el pasado, que no era exactamente en su momento el tipo de proyecto a el que nosotros apostamos más, porque Efectocine siempre desde los 11 años... Expliquemosle a la gente, Diego, qué es Efectocine. Efectocine es una plataforma de exhibición de cine itinerante, son las pantallas inflables que recorren desde hace 11 años el país. Comenzaron con un proyecto de distribución propio, somos la productora Coralcine que hace películas como La Matiné, Mundialito, Maracaná, Cachila y demás. Y nos encontramos hace 11 años que teníamos un problema y no teníamos cómo distribuir nuestras propias películas y aplicamos a fondos, salimos con un proyecto a buscar plata afuera del país también. Claro, porque antes era muy difícil entrar al circuito comercial, de las salas comerciales. Claro, y además existía un gran porcentaje de departamentos en el país, de ciudades en el país que no tenían sala de cine. No tenía ninguno en sala de cine. Cinemateca no era tan fuerte. Cinemateca no era tan fuerte. Y nosotros básicamente queríamos ver que nuestras películas pudieran verse en todo el país. Entonces tomamos esa misión de acercar el cine a su gente y a su público y formar espectadores de acercar sobre todo el cine uruguayo y hemos proyectado el gran porcentaje, la gran mayoría del cine nacional y también del mejor cine del mundo en funciones de cine al aire libre, con pantallas inflables, en las cuales el público se aproxima con su silla reposera o con sillas que a veces las intendencias o la dirección de cultura proveen a tal efecto para disfrutar en familia y con todo el pueblo, con toda la ciudad, de una función de cine al aire libre pero siempre con excelente calidad técnica. Bien, y ahora se reformula, digamos, esta vida original para aplicarla al autocine. ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Qué vieron en otras partes del mundo y cómo piensan aplicarlo aquí en Uruguay? Bueno, claramente en este momento no podemos hacer estas funciones con todo el mundo, digamos, juntos frente a la pantalla, ni podemos hacer el cine a pedal, que es el otro proyecto que hacemos desde hace muchos años. Entonces estamos volviendo a reflotar un proyecto que hace varios años hicimos en muchas oportunidades y que implica justamente la posibilidad de acceder a un evento cultural, a ver una película en excelente calidad pero manteniendo el sano distanciamiento social, es decir, el núcleo familiar puede concurrir a esta función con la tranquilidad de que desde cada coche, desde cada auto, sin necesidad de ver la ventana, pueden escuchar el sonido de la película y pueden disfrutar de una pantalla gigante con excelente calidad. Es una experiencia, como decías, que se está haciendo en todo el mundo. Nuestros socios en Alemania, que están haciendo hace muchísimos años función en autocine, están ahora aplicando a 42 licencias nuevas, es decir, hay 42 proyectos de autocines nuevos en Alemania sumándose a los que ya existían. Hay en México, hay en España, en Corea, en Estados Unidos hay un montón. Así que sí, es una forma que se encontró en el mundo ahora como lo más apta para este tipo de situaciones en las que estamos atravesando todos. Bien, y acá en Uruguay, ¿cómo piensan implementarlos? Sé que se estuvieron reuniendo con Dirección de Cultura, con Intendencias. ¿Y dónde, además? Ahí va. ¿Cómo vienen esas conversaciones? Bueno, vienen bien, vienen muy bien. O sea, está todo encaminado. No, simplemente estamos teniendo mucha prudencia porque ya tenemos el lugar, ya tenemos hasta, digamos, el dibujo del arquitecto con el sentido de circulación de los coches, cómo se organiza y demás, que eso hay que estudiarlo muy bien. Hay una logística importante, pero también hay ciertos protocolos que tienen que ver con el trabajo de nuestros técnicos y que tienen que ver también con cómo ingresa el público, cómo sale el público y qué sucede durante la función. Y tenemos que estar muy alineados, no solamente con la Intendencia, con quien estamos trabajando, por supuesto, y la Dirección de Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, sino también con otros ministerios, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y, en definitiva, con el gobierno todo, tanto nacional como departamental, para brindar un espectáculo que sea sumamente seguro, que la gente pueda ir con tranquilidad y que sea realmente un disfrute. Claro, ¿y qué faltaría? Primero, ¿cuál es el lugar tentativo y qué faltaría ajustar? Bueno, no nos han autorizado a develarlo, pero puedo decir que es en la costa de Montevideo. Ah, bien. Eso es lo primero. También les puedo decir que se está ya trabajando en escalarlo a, no solamente otros barrios de Montevideo, sino que también, y otras zonas en particular, sino que también lo estamos ya trabajando a nivel país, en todo el interior, en varios departamentos que han surgido, algunos por iniciativa nuestra y otros por iniciativa propia, que nos han escrito de muchos lugares con la propuesta para empezar a implementarlo también en el corto plazo. Claro. Con respecto a las fechas, estamos, te diría que si sale todo bien, en el mes de mayo, vuelve el Autocine oficialmente a Uruguay. Buenísimo. ¿Cómo es eso, la programación? Bueno, la programación, nosotros, justo cuando sucede este viernes 13, este día que nos cambió la vida a todos, en el que aparecieron los primeros cuatro casos de COVID-19 en Uruguay, sentimos un impacto como lo sintieron absolutamente todos los que trabajan en la cultura, especialmente los que trabajan con espectáculos públicos. Y empezamos ya a trabajar desde el momento, y la verdad es que no pudimos terminar una gira que estábamos haciendo con la película 25 Watts. Nos quedaba el cierre de 25 Watts en Montevideo. Entonces, una de las películas que seguramente vamos a programar es esta película uruguaya, que es como una de las consideradas redes fundacionales. Un clásico contemporáneo. Uruguayo, un clásico contemporáneo que cumplió justamente 20 años en febrero del 2020. Y junto con 25 Watts va a haber un, digamos, un lugar fijo para el cine nacional. Va a haber películas de Hollywood muy fuertes. Por ejemplo, Joker es una de las, o Guasón, una de las películas que está confirmada. Tenemos clásicos de cine, les puedo decir, como si fuera un ejemplo de E.T. a la saga de Volver al Futuro. Es un planazo. No, claro, porque además, Diego, acá hay una cosa que, en cómo ha ido evolucionando y en la gracia que tiene esta vuelta del autocine, en la cual hoy todos tenemos, o la mayoría de las familias tienen una pantalla en la casa, se conectan allí, ven distintas alternativas. Acá la gracia es salir, salir un rato en el auto y ir al autocine, cuando antes era lo que podías ver en la pantalla. El atractivo ahora está en toda la experiencia, más allá de la pantalla. Aunque también ver algo con ese gusto de lo clásico puede hacer parte de la experiencia. No es lo mismo ver una película como Joker en pantalla grande que verla en el teléfono o en la tablet. Ah, ni hablar. Exactamente, en pantalla grande y con excelente calidad técnica, porque en realidad no es que vamos a ir con un proyector de video estándar. Vamos a trabajar, por supuesto, con proyectores industriales, proyectores de cine profesionales, que son los equipos que justamente a un público que está absolutamente acostumbrado a disfrutar de contenido en alta definición, en la palma de su mano, no podemos sino proyectar con la calidad que tienen cuando van realmente a una sala de cine profesional. Así que ese es el tipo de espectáculo que estamos proponiendo. Y el tema del sonido, ¿cómo lo van a resolver? ¿A ver qué bajar las ventanillas del auto para...? No, 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 no. Justamente la idea es proponer un evento completamente responsable que le dé la tranquilidad al público. El público ni siquiera tiene que bajar las ventanillas para ingresar al evento. Cuando tú compras el ticket, la entrada la compras online con alguno de los sistemas de ticketing que se están todavía definiendo a ver por cuál es el que vamos a volcarnos o si son más de uno, se recibe un código QR que se presenta en la puerta contra la ventana, se presenta el teléfono y nuestro personal escanea ese código y permite el ingreso sin que tengan que bajar la ventanilla. De la misma manera, el sonido no tienta a poco que bajar la ventanilla, sino que se sintoniza en una frecuencia FM, que es una frecuencia que nuestros técnicos al llegar al lugar le indican al público, va a estar por ahí publicado, y ahí uno sintoniza, digamos, por decir uno cualquiera, 93.1 y se sintoniza en 93.1 y esa es la frecuencia por la que van a escuchar el video de la película. Aclaro de vuelta que es simplemente un ejemplo para que nadie en la 93.1... Sí, justo nombraste una radio que hiciste. No se quiera llamar. Claro. Cualquiera en el dial. Bien, ¿y cómo serán las funciones? Esa es una película, aprovechan y ya es tipo... Maratón. Claro, una maratón. Una matiné. Son funciones dobles siempre. Uno puede adquirir la entrada para una película, obviamente con una muy buena bonificación para ambas, y se quedan, entonces hacen como los continuados que... No yo, pero ya mi papá y esas generaciones estaban muy acostumbrados en Uruguay de ir a ver varias películas de corrido, exactamente, las matinés. Y luego va a haber presencia de músicos que van a estar tocando seguramente antes del comienzo de la primera película y entre las películas también puede haber músicos o comediantes del género del stand-up que estarán ahí también un poco amenizando la noche y también en ese interín que hay entre una película y otra, que siempre está bueno, quizás hay un auto que se va y otro que llega que va directamente a la segunda función. Entonces, bueno, es un espectáculo completo que tiene música, que tiene humor, que va a tener también materiales obviamente adicionales que parten de las campañas del gobierno, de la intendencia y también del gobierno nacional, con, bueno, información de bien público para también proyectar en pantalla. Así que, bueno... Bien completo, entonces, música, stand-up, dos películas... ¿Y lo pensás para estos tiempos de emergencia sanitaria o como que viene para tener una oportunidad de quedarse? En la nueva normalidad. Bueno, es una experiencia que es de lo más interesante y veremos cómo reacciona el público, cómo se adapta al público uruguayo. Por lo pronto, nosotros tenemos realmente muchas ganas de hacerlo más allá de ponernos a trabajar nosotros, que como cualquier otra empresa necesitamos también seguir haciendo lo que hacemos, y lo que hacemos es exhibir cine. Pero también lo pensamos realmente como una posible salida a la familia, una posible actividad a aquellos que se encuentran realmente con este tedio y esta incertidumbre constante en el día a día. O sea, yo lo pienso para mí, para mi familia, y salir de mi casa a ver una película realmente... Sí, es realmente una zanahoria, ¿no? Una gran fiesta. Una luz al final del túnel. Claro, ¿cómo va a ser el precio? Imagino que cobran por el auto, no sé si por persona, y lo otro es, ¿se va a poder reservar? Es como las butacas, el auto que queda más cerca de la pantalla. La marrón es siempre garronera. Y bueno. Vamos a tener un lugar especialmente reservado para ti. Atrás, no veo nada. Bueno, depende. El tema del lugar es... Hay varios libros. Generalmente, el uso común en los autocines del mundo es que los primeros autos que llegan... Está, es para donde llegan. Exacto. Para donde llegan, se van acomodando, y no tampoco en el lugar que elijan, sino con un determinado criterio de estacionamiento, primera fila, de un lado al otro, y así. Pero depende, porque si tú llegas a primera hora en una camioneta 4x4, de esas que tienen, que más o menos las ruedas terminan donde empieza nuestra camioneta gigante, va para el fondo. No es, obviamente, ponerte en la primera fila, porque va a haber altos. Entonces, hay un sector específicamente designado, digamos, para los vehículos más altos, una camioneta alta y ese tipo de cosas. Con respecto a la entrada, sí, es una entrada que se cobra por vehículo. Vamos en bondi. Entonces, permite, claro, que uno vaya solo con una pareja, con niños o con, bueno, 70 amigos. Ahora tendrán problema para ver, me parece a mí, si se suman mucho, pero en general, 3 personas, 4, lo disfrutan muy bien. O sea, 2 adultos y 1 o 2 niños es perfecto sin ningún problema. Gran plan para el chuponeo, el autocine, ¿verdad? Vamos a tener personal específicamente designado con linternas para acercarse a los autos. A las tepadas. De tener todo acto de lujuria en esquina. No, vayan a otro lado para eso, Facundo. Prohibido el amor. Un poco de adrenalina. Pero hay niños, te está hablando que quieres sacar a los niños. No, no, una cosa es loco. Bien, Diego Parodi, muchísimas gracias. Gracias, bueno, felicitaciones por la iniciativa y estaremos disfrutándola. Gracias, Diego. Muchas gracias, los esperamos. Y en breve vamos a estar comunicando. Buenas. Las funciones, fechas, horarios y lugar famoso que será develado en muy poquitos días. Y estamos a las órdenes, obviamente, en nuestros canales de comunicación habituales. Facebook, Instagram, Efectocine o info.efectocine.com. Muchas gracias. Perfecto, un abrazo. Chau, chau, gracias. Un abrazo, chau, chau. Bien, buenísima propuesta. Una recomendación para cerrar el programa. Quedate en casa y aprovechá los jueves.